Regresas con todo el ropa ¿Dónde estamos por allá? Junior, te ve el saludazo Mi compañero Álvarez Buro, Atlixco, Puebla Es el frío de la bolsa, compañero de este carajo Todos los participantes Todo listo, todo listo ¡Vuelta! ¡Vuelta y esta! El quiero para el Junior Agarra a ese bonito colombia para largo Impresionable Y siempre el hombre peleando Y se quiere dar la vuelta ¡Agárrese! Si es contente Lo quiero mamar A la parte frontal Difícil, peligroso Un soñoso El hombre arriba estirado Siento de manos En el aso Que no se vaya ¡Se va! Anda mal, ayúdenlo Que no lo sienta Anda mal ¡Peligro! ¡Peligro en el rango! ¡Se va! ¡Y tras el lugar lo piso! ¡Lo piso, lo piso, lo piso! ¡Paraméricos! ¡Apóyenlo!